muy buenas a todos qué tal bienvenidos otra vez a mi canal mi nombre es Sergi Musenko y hoy estamos de vuelta con el tercer capítulo de este Civilization V Brave New World con el imperio de Siam tercero y último ah no mentira con el tercer capítulo bueno retomamos a lo que con lo que es el último capítulo el número 2 firmamos un acuerdo de guerra con Alemania de atacar a Siam de atacar perdón como estoy de atacar a Jessica a ver si le puedo quitar esto en principio yo me voy a mover en modo defensivo me voy a cubrir de sus ataques y voy a aprovechar y me voy a colar esta ciudad tengo pensada en destruirla 1 2 3 yo creo que sí porque tomarla me va a bajar muchísimo la infelicidad posiblemente creé una nueva por acá no lo sé no lo sé veré lo que pase vale creo que el siguiente turno va a pasar vamos a pasar turno he bajado un poquito el volumen porque estaba muy el volumen está muy alto de todo en general mejor pan con el corazón feliz que riqueza con exasperación correcto vamos a actualizar a este soldado bueno tenemos la última que nos da un gran personaje yo me voy a inclinar a lo que es el científico no el científico aquí ahora sí vamos vamos a matar esta que está bastante bien me faltaría modernizar esta pero bueno ya estamos bien 1 de 8 37 a ver qué nos dice Alemania ahora no tenemos catapultas aquí nos pueden destruir la felicidad creo que tenemos una tenemos una ruta con vale hay que tener cuidado a ver vamos a pensar un poquito tres turnos construir una granja aquí este también lo podemos modernizar vamos a dejarlo ahí vale el señor academia bien señor academia hay muchas cosas interesantes aquí por construir que quito a ver hay hay vale caras ahora hay vale aquí tengo mercato yo me voy a hacer otro soldado con espada y después me voy a hacer esto bueno a ver Alemania que no nada todavía no se hizo un instrumento para saber si la luna brillaba llena o no permite que las unidades crucen el terreno eso es significa que nos vamos a ir por aquí oh genial vale en principio esto así necesitamos otro de cobre vale aquí tenemos otro de cobre vale eh vale necesito vamos por este yo creo que sí vale no voy a comprar nada de nada así que este va a venir aquí a ver Alemania ¿es hora? no no es hora no es hora vale perfecto circo coliseo faro carabazerai circo circo esta ciudad está muy tranquila esta ciudad no va a tener ningún tipo de problemas esta ciudad va a crecer tranquila muy tranquila va a crecer esta ciudad estamos ganando 8 por turno necesito el otro hierro el otro cobre perdón estamos desperdiciando las estamos desperdiciando las relaciones pero bueno en principio esto lo tenemos que hacer si o si es posible que perdamos una ruta es posible bueno yo creo que se viene la guerra en nada si ahí está si si adelante vale hemos perdido no no hemos perdido nada bueno vamos a ver que hace él ahí no lo puedo mover me viene genial a ver no avanza nadie aquí vale aquí sí vale tendríamos que dar un vistazo a ver qué está pasando de momento aquí no hay nadie vale 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 esta catapulta esta catapulta puede atacar perfectamente ahí si no tengo problemas con las fronteras vale la ciencia instrumental la ciencia instrumental o mecánica es la más noble y la más útil por encima de todas breve es la vida del hombre pero desconocemos por completo lo que la antecede o lo que la sigue atacamos acá atacamos acá atacamos acá le ponemos esto ahí bien genial vale en principio a ver este aquí los los alemanes ni se asomaron los alemanes ni se asomaron vale él está atacando ahora por arriba no sé por qué avanzo de a uno a ver vale muy bien aquí me pueden atacar aquí me pueden atacar al trabajador no pero no no me lo voy a arriesgar porque aquí tienen una catapulta y siguen teniendo esta catapulta así que de momento vamos a jugar un poco sucio sí yo creo que sí vale ahora sí me destruyeron una vale aquí no hay nada una ciudad aquí bueno una ciudad aquí también estaría muy bien aunque uno dos tres estaría un poco apretada pero no la veo mal eh a ver que hace la máquina vale vale este de momento no creo que me lo mate no creo que me lo mate Alemania nada no 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 apareció así ahí sí me gusta aquí una ciudad aquí sí ahora sí vale tenemos a ver ¿tenemos pesca aquí? no aquí pesca perdón ah vale vamos a hacer una cosa aquí no la podemos construir pero ¿cuánto tarda aquí? uff esto en principio así esto aquí vamos a construir ah miren tenemos eso para construir ok a ver vamos a ver qué hace la máquina de momento la máquina es tonta de momento la máquina está haciendo tonterías y muchas tonterías está haciendo aquí no me va a atacar aquí tampoco me va a atacar oh le puse a contrabajador qué bien vale cómo puedo yo atacar esta ciudad sin que me ataque sí vamos a ver por aquí cómo está esto está bien y esto hay uno nuevo es muy interesante religión estamos no estoy mal pero la comida es algo que un momento un momento bueno ahora me deja mover de a dos Alemania nada ni se asoma ni se asoma Alemania vale cinco turnos para esto así que a este bueno este tiene que venir a reparar esto este vuelve para atrás así si no lo atacan vale 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 si bajo este no hay nadie voy a cruzar este voy a cruzar este le voy a pegar este puede venir aquí aunque este se podría actualizar pero no me digas por favor no no lo tomé en cuenta la verdad no lo tomé en cuenta Alemania estás esperando lo que yo lo que yo normalmente espero yo quería que ataque Alemania vale ruta anterior cuatro lo único que no quiero es que me maten a este espero que no no lo sé espero que no uff vale error error mío no vale Hamburgo, no No voy a pasar por ahí No sé qué le di, eh Espero que le haya dicho Vale, obviamente que Esto es así Vale, esto lo vamos a alejar un poquito Lo vamos a curar Este trabajador Lo voy a matar Vale, aquí la ciudad no me puede tirar Aquí sí, pero aquí no Vamos a esperar un poquito Vamos a esperar un poquito Vamos a hacer Aquí no hay nada Vale, ¿puedo actualizarlo? No Voy a curarlo Vale Este se va a venir aquí Va a construir esto aquí Porque esto no se puede arreglar de momento Vale, esto ya está Vale La ciudad no le puede pegar a nadie ahora Han llegado los comerciantes y mercaderes Con sus beneficios ya decididos Vale Genial Vamos con esto Esto me gustaría curarlo mejor Este se está curando bien Necesitaría otro Necesitaría una catapulta para entrar Eso también es verdad A ver, nueve ¿Hay un nuevo ciudadano aquí? De momento De momento No Vale Alemania nada, eh No No tiene vísperas de No tiene vísperas de nada Alemania Este no tiene ejército Yo creo que la guerra con La guerra con Esto es un problema Esto es un problema No lo No me No voy a atacar De momento Nada Perfecto Aquí no me están atacando Vale La caravana Ruta anterior Berlín No Vamos así Vamos a curarnos De momento Como estoy lejos No Una maravilla Vale Estos están aquí abajo Oh Se le plantearon Una ciudad aquí Alemania Los alemanes De momento Nada Este sí Lo tengo a tiro Vale Estos cuando estén curados Cuando estén curados Cuatro Tengo cuatro de cubre Para comerciar Y ni siquiera me di cuenta Vale Perfecto Creo que somos amigos Sí Bueno Aquí tenemos el barquito este Que nos va a venir genial Ya estamos usándolo Vamos a A este le vamos a darle Una Este lo voy a dejar Que venga Vale La idea es ponerme A ver Este puede ir Directamente ahí Eh Sí Pero claro El tema es Es que yo no sé Si quedármela La verdad No sé Yo tengo mis dudas En quedármela Esa ciudad Me va a generar Mucha infelicidad También puedo pedirle La paz y pedirle Turfan Eh Turfan Me puede decir que sí No quiere negociar la paz Se me quiere Porque no puedo Porque la paz La guerra se la declaró Vale El problema Es que Esto ya puede pasar por aquí ¿Dónde pongo la catapulta? ¿Dónde pongo la catapulta? Vamos a... Vamos a... ¿Qué habt ihr gesagt? Bueno Por uno, ¿no? No Ah Encima Que... Vale Genial Te lo tengo en cuenta Te lo tengo en cuenta Te lo tengo en cuenta Te lo tengo muy en cuenta Vale Si la catapulta la pongo aquí No puede disparar La catapulta va a venir por aquí De momento Señor automatizado Señor automatizado No me preocupan esos, eh Quieres ir los de atrás No me preocupan Para nada Bueno Están todos curados Tendría que hacer un movimiento Así Pero claro Como tengo la mina No voy a poder disparar Este puede disparar aquí Y la catapulta Creo que puede disparar ahí Creo No estoy muy convencido de ello Bueno Aquí no hay nada para reparar No hay nada para hacer Vale Necesito que vengas Aquí Aquí Me está molestando mucho esto, eh Ahí lo construyeron al final No lo hice Eh Sí Pero Necesito que me des Turfan Entonces no Vale Vamos a ocuparnos de esta gente Primero Antes que nada Vale A ver Vamos a ver Esto no Esto Vamos con un acueducto Bueno Vamos a ponerle la A La A La A La A Y pasamos Espero que no me lo maten Uff Cuando una pieza de bronce De oro o de hierro Se rompe El herrero Vuelve a fundir Los pedazos Y el vínculo Se restablece Otra vez Otra vez Vale Genial Este aquí no lo atacan Y este aquí tampoco lo atacan Vale Yo no sé si Yo creo que sí Bien Este no va a poder atacar ¡Ah! Y tenemos este Es verdad Qué tonto Me olvidé de este Qué tonto Qué tonto que soy Qué tonto Me olvidé de este A ver Cómo está esta ciudad En tema de A ver 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 1126 Es cierto que aquí Hay Para trabajar Vale Vale A ver Vamos a ver Este no lo atacaron A A este lo atacamos A este lo atacamos A este lo atacamos A este lo atacamos Y a esta va a morir Va a morir Así nomás Este lo sacamos Vale Necesito más Vale Aquí Se va a curar Un poquito Vale Muy bien Sí, sí Cooperamos Vale He perdido Este Bueno A ver Vamos a concentrarnos Al tema de la guerra A ver Este fuera Este adentro Este aquí Este con precisión Aquí Este se cura Hay que esperar Un turno más Hay que esperar Un turno más Para Para Aparte Este Bueno Este no puede entrar Es verdad Vale Vamos a Vamos a potenciar ¿La potenciamos O qué? No No la vamos a potenciar Al final La catapulta No hizo el trabajo Que tenía que hacer Ha nacido Ah, vale Pensé que Ha caído Precisión 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 Adentro Y crear Y crear Títere De momento Vale La felicidad Ha caído Eso es Evidente Ahora ¿Qué hacemos Con Este aquí Es que no vale la pena Hacer esto? Es que ni vale la pena A mí una ciudad Tan pegada A la otra Vale Vale Perfecto Vendemos la biblioteca Ya que la arrasamos La vendemos Vale Y aquí Uno Dos Uno Dos Tres Esto lo vamos a traer Aquí Vale En principio Creo que Le voy a pedir La paz Bueno Si puedo Si puedo Claro Porque no creo Ah, sí Mira A ver Necesito esto Y esto Vale Genial Vale Muy bien Vamos a entrar a la ciudad Le vendemos el granero Ya no hay más nada por vender Vamos a actualizar Había una unidad Que podía actualizar Que era esta Vale Cobre Abismark Cobre Abismark Vale Intercambios Se me termina el tiempo Bueno Cobre Vos sos amigo mío Así que Dos palenta Creo que te va a venir Genial Para tu felicidad Para tu imperio Y Vamos a hacer un par De cositas Aquí Vale Tenemos Doce Tenemos mucho Alimento Aquí Tenemos Mucho Alimento Aquí Y aquí También Así Y aquí Vale Esto está reparado Esto tiene que venir Aquí Vale El trabajador Vale Este A esto Y el trabajador Aquí La catapulta Dentro Se cura Vale Esto está Perfecto Esto está Haciendo un aserradero Vamos a Vamos a Vamos a Andar El trabajador Aquí Bueno Vamos a Hacer un turno Más Y lo dejamos Aquí No 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 Vale Aquí ya no hay más edificios Para vender Estamos matando de hambre A esta gente A ver La idea Mía Es la siguiente A ver Uno Dos Tres Vale La idea mía Es construir un fuerte Aquí Es una tontería Pero No voy a perder El terreno Porque el terreno Lo voy a perder Cuando la ciudad No esté Entonces Este aquí Bueno Es que Esto lo vas a dejar Lo vamos a continuar ahí Vale Este sí Lo podemos actualizar Este se está curando Vale Perfecto Bueno Ya tenemos muy poco dinero Pero bueno Eso lo arreglamos En un periquete Vale Este ya no creo Que moleste demasiado Vamos a tratar De fundar Una ciudad Por aquí No lo sé Lo veremos En el próximo capítulo Yo creo que sí Jo 115 Yo la voy a comprar Porque Este juego No se da cuenta De lo buenas Las cosas Que tiene Y la verdad Que no No lo aprovecha Vale Y me queda Una ciudad Aquí Así que Vamos a construir Un colono Lo vamos a dejar Ya listo Y esto Así Bueno chicos Nada Por mi parte Nada más Espero que les haya gustado No vamos a ir No vamos tan mal Yo creo que está Bastante bien Una ciudad Aquí no tiene sentido Si tiene sentido Aquí Creo Una ciudad Portuaria Está muy bien ahí Y aquí en el centro Me podría deshacer De Jessica También No sé Lo veré Vamos a verlo Cómo se va dando Su capital Está en 8 Su capital Está en 6 Mi capital Está en 10 10 Y esto es 12 Me despido Muchísimas gracias Por estar ahí Gracias Y nos vemos mañana Si les gustó Denle al like Please Cuídense Chau chau